Como si todo en la vida le faltara Concepción, elevar a mil por ciento Como si el mundo se le cayera encima Concepción, lloraba su desconsuelo Y decía, hay niños que mantener Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de lo que abranco ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de lo que abranco ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que trabajo da El no trabajar Claro que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción, elevar a mil por ciento Como si el mundo se le cayera encima Concepción, lloraba su desconsuelo Ahí Concepción, elevar a vista al cielo Va gritando, hay niños que mantener Concepción en su lamento Y en su terrible agonía Va pidiéndole al creador Que le ayude a buscarse el pan de cada día Concepción, elevar a vista al cielo Al cielo Va gritando, hay niños que mantener No importa que los de abajo Nada tenga que ofrecer Sigue luchando con guarda y mira Concepción, elevar a vista al cielo Que tenemos que poner Concepción, elevar a vista al cielo Al cielo Va gritando, hay niños que mantener Si la cosa está muy mala Y la cosa está que arde Yo sigo luchando por mi vida Yo no soy negro cobarde Concepción, elevar a vista al cielo Va gritando, hay niños que mantener Va gritando, hay niños que mantener Que la cosa está muy dura Yo te digo, no reniegue Concepción Sigue luchando mi hermano Dios te da su bendición Concepción, elevar a vista al cielo Va gritando, hay niños que mantener Concepción. Concepción, eleva la vista al cielo, va gritando, hay niños que mantelen. Viene Víctor Gardona, de La Guaira. Concepción, la 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 Víctor Gardona, de La Guaira. Concepción, no sé un cobarde, el rolo es trabajador, él se lucha por su vida para poder vivir mejor. Concepción, concepción, concepción. Concepción, eleva la vista al cielo, va gritando, hay niños que mantelen. Concepción, la Víctor Gardona, de La Guaira. 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 Rubén de La Guaira. Que sabroso, caballeros. Un aplauso para Mozambique Show de Huacara, caballeros. Para todos ellos y para todos ustedes.